Bienvenidos, soy su amiga la Catrina Pastora y estamos aquí en la Hacienda Enequenera en el cuarto de los niños y dirán ¿Para qué está aquí? Pues para invitarlos a que vengan al Festival de Tradiciones de Vida y Muerte Xcaret dos mil diecisiete. En esta ocasión vamos a tener más de doscientos invitados. Uy, va a haber cochinita pibil, panucho, salbutes porque el estado invitado es Yucatán y bomba, el que te lo rompió, que te lo componga. Vengan a visitarnos a este festival, no se les olvide, apúntenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!